Mira, no sé si se podrá, obviamente con Radio Soleil. Pues sí, agradecemos la invitación y también felicitamos a ustedes, a don Fernando y a Chava y a las damas que tenemos, que la verdad no sé sus nombres. Esa labor de ayudar, que muy pocas personas las tienen. Ya tuvimos la oportunidad con mi familia de ir al asilo y la verdad pues es respetable lo que hacen ustedes. Así es que, pues, se cuentan con nosotros, no es cuestión nada más de ponernos de acuerdo y que no tengamos compromiso y nos hacemos. Muchísimas gracias, muchachos. La verdad es que no esperábamos tanto. Bueno, dicen que hay que pedir, ¿no? Ya. La forma de pedir está el dar y pues agradecerles infinitamente, ¿no? Cualquier cosa que puedan hacer por ese lugar. Les aseguramos que todo estará bien conducido y sobre todo tratamos de acercarnos a personas nobles, sobre todo personas honestas, porque para nosotros es muy importante que todo lo que sea para los abuelos realmente llegue a los abuelos. Entonces, no se desvía absolutamente nada y pues una vez más, muchísimas gracias. No sé si maestra, ustedes quisieran hacer alguna anotación o algo, pero yo quisiera más que nada pues despedirnos. Tenemos todavía por ahí algún camino que recorrer hacia el asilo y pues una vez más, nuestro más sincero agradecimiento a Don Panchito, Lupita, aquí al trío, lo hacen maravillosamente yo. Creo que, perdón por la expresión, pero es una cosa muy deliciosa para mi oído, ¿eh? El estrés que traía del día, ustedes me lo han disipado y los agradezco. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Y pues bueno, vamos a seguir con todos ustedes, pero antes nos vamos a ir con unos mensajes que teníamos por acá, un poco adormilados, ¿verdad, compañero? Dice, un aplauso para ellos, tocan y cantan bien bonito, saludos a Rogelio y al rato nos vemos. Complázcanme con la canción Toda una vida para Cristóbal. Así que la petición ya está hecha, muchachos. Ay, hija, bueno, aquí tenemos mensajes que creo que no eran para nosotros. Dice, es que nos mencionan unos pastelitos y la verdad es que no creo que nos quieran invitar a cenar, ¿verdad? Dice, saludos para Quique y para Enriqueta de parte de Diego y todos los que los queremos, por favor, las mañanitas. Bueno, creo que las mañanitas ya las tocaron desde hace rato, muchísimas gracias. Dice, un aplauso, creo que este es el mismo mensaje. Dice, hola, manda saludos para los de Cristalinda y complácenos con la canción Inténtalo. No, esa no entra aquí, ¿verdad? Bueno, intentemos seguir con Bohemia esta noche. Dice, felicidades al equipo del asilo. Mi admiración y respeto para el señor Fernando. Tenemos más mensajes. Dice, saludos para Alex del requinto de parte de Clara. Bueno, los saludos ahí están. Y pues bueno, también que sí nos pueden complacer con la canción de Naila para Rogelio, si es que la traen. Y pues bueno, nos vamos a ir con todos ustedes y vamos a seguir deleitándonos con más música romántica. Nos vamos con ustedes, muchachos. Te seguiré hasta el fin de este mundo. Te seguiré hasta el fin de este mundo. mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida el anhelo y tú serás ese faro de luz, luna de miel para los dos, siempre serás mi amor, en un sueño viviremos los dos, los dos. Te seguiré hasta el fin de este mundo, te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe, y por nada ni nadie en el mundo te olvidaré. Yo te daré de mi vida el anhelo y tú serás ese faro de luz, luna de miel para los dos, siempre serás mi amor, en un sueño y no viviremos los dos, los dos. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida estaría mimando, estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida estaría contigo. Toda una vida estaría contigo. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde y cómo, pero siempre, 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 pero siempre, pero siempre, 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 que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida estaría contigo. 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 mucho la música de trío, y qué mejor, que que sepan dónde contactarlos, a qué número, la dirección. Dirección, este, para mí, este, pueden contactarme ahí en miscelánea del retén, en San Francisco, en mi barrio de San Francisco, mi número es nueve cincuenta y uno ciento setenta y nueve setenta y cinco sesenta y uno, y de casa cincuenta y siete dos cero siete veinte. Mi número es el nueve cincuenta y uno trece cuatro veintiocho cuarenta y cinco, y el de casa es el cincuenta y siete dos veinte cuarenta y uno, en la calle Reforma, número doscientos dieciséis, unos cien metros más o menos del IFE, ahí estamos, mi nombre es Alejandro. Muchísimas gracias, pues bueno, vamos a seguir con. Mi calle Zaragoza, número trescientos veintisiete, este, mi celular, nueve cincuenta y uno, quinientos setenta, cincuenta y uno noventa y ocho, mi número de casa, cincuenta y siete, dos cero siete treinta, para más referencia, la escuela de taekwondo, ahí estamos a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, y sobre todo gracias por estar aquí en Soleil Radio Sin Barreras, deleitándonos con esta música tan romántica, especialmente para todos los enamorados. Y bueno, pues ya que estamos tocando fibras tan sensibles como estas, y pues bueno, que acabamos de tener aquí de invitados a a todos los integrantes del del asilo de ancianos Simón de Sirene, ¿Por qué no? Seguirlos invitando para que nos ayuden, para que contribuyan. Recuerden que nosotros y que la misma naturaleza nos va llevando paso a paso directamente hacia allá. Qué mejor, qué mejor que ayudarlos ahora, porque igual, y un día también vamos a necesitar de ese pequeño espacio. Bueno, pues tenemos aquí más, más saludos, más mensajes. Dice, ya me perdí, dice muchas felicidades, canta muy bonito, quisiera pedirles la canción de los dos, de los panchos, que los escuchamos en Oaxaca, nos escuchan allá en Oaxaca, y también dice, soy Eugenia, quisiera que me complazcan con la canción Historia de un Amor. También tenemos, dice muchas gracias, ya tenemos sus números y esperamos poder ayudar. También pide ayudar al asilo. Piden la canción de Celoso para Marcelo Ortega, que dice que los escucha en la tres de octubre. También tenemos, dice, disculpen por si se la saben, porfa, la de Amor Eterno, también quieren Amor Eterno. Un saludo también para todos los que nos están sintonizando. Pregunta a Yanni, que qué programas están pasando, ya le expliqué y va a un saludo también para todos los